Remixiando DJ Lore Bombas Dijonito en la mesa pa' olvidar el veneno Un traguito cada vez que te echaba de menos La noche se hacía larga, ma' hay como tu pelo Y bajo la gota amarga que pintaba el cielo Un culillo con pinta, labio en el cenicero Me recuerda que no me quiere como yo quiero Voy a llenarme el vacío, solo salgo y bebo Despierto vacío y caigo de nuevo Solo por los portales la sangre se llena Rompiste los cristales de mala manera Cuando las luces salen no estás a mi vera Y ahora los rosales seca la hierba buena Mami, todo lo presumía que te ve pasando Todos los ojitos se te queda mirando Lleva las medallitas y los vaqueros blancos Esos andares iluminan el barrio El patio de tu casa huele a flores Y pintar barrio de colores Todo me sabe a ti, todo me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti Y yo recuerdo tu olor como el de los jamines Del barrio baño a por el rocío de madrugas Porque estás con otro pibe y eso me deprime Pero la verdad que no era buena Aunque yo estuve buscando cada fin de semana Tu sabor en otros labios la misma ilusión Y pintar barrio de colores Todo me sabe a ti, todo me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti Como tambalea cuando te pasas El agua de la fuente cae en la plaza Lleva el vestido verde, esperanza Tu paso abuela, mano más blanca A tu paso abuela, mano más blanca Solo por ti 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 Gracias por ver el video.